Cucho, qué gusto tenerte en CNN en Español. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Esta nueva temporada, ¿cómo se siente? ¿Qué expectativas tienes teniendo en cuenta de que son los vigentes campeones? Pues la expectativa es grande. Yo creo que cuando quedas campeón, bueno, es una experiencia nueva para mí. Es mi primer título. Pero creo que este año vamos con mucha confianza. Vamos con la ilusión de jugar mejor, de mejorar lo que hicimos el año pasado. Y bueno, luchar por todo porque ya demostramos que podemos hacerlo. Así que muy ilusionado. ¿Qué tan especial fue ganar MVP de la final? Bueno, fue especial. No fue lo más especial porque al final es un reconocimiento personal. Y creo que lo más importante en ese momento, lo que quería en ese momento era levantar la Copa en MLS. Pero bueno, obviamente agradezco el reconocimiento al MLS MVP. Pero sin duda tuviste una temporada espectacular a nivel individual y a nivel colectivo. ¿Dónde estuvo la clave? La mentalidad, la mentalidad. Saber que podíamos hacerlo, plantear lo que quería el técnico. Yo creo que ahí estuvo la clave. Todo el año demostramos y se logró hacer. ¿Qué tú crees que fue lo que hizo campeón al Columbus y qué tienen que repetir para volver a hacerlo? Más allá de la mentalidad. Sí. Creo que la forma de juego hizo que pudiéramos estar cerca de ganar la MLS Cup. Y eso va a ser importante para estar cerca este año también. Seguimos los mismos jugadores, el mismo cuerpo técnico. Así que fortaleceremos eso y seguro que estaremos cerca otra vez. La temporada pasada estuvo marcada también por la llegada de Lionel Messi a la MLS. ¿Cómo es Messi de rival? Pues imagínate. Lo quieres enfrentar, pero no a la vez. Viví la experiencia de estar con él. Lo enfrenté ya muchas veces en España y siempre lo sufrí. Pero bueno, obviamente en la persona tengo ganas de enfrentar a este Miami, que es otra cosa diferente. Y a ver qué pasa. ¿Cómo has visto el cambio de él de esa época de jugador en Europa ahora acá en la MLS? O sea, lo que has visto hasta ahora, ¿qué cambio? ¿Qué cambio has notado? Bueno, hay muchos cambios obviamente en el fútbol, pero yo creo que vine con la misma intención de hacer las cosas bien, con la misma ilusión que tenía en la Premier League. Llegué aquí a Estados Unidos a querer hacer lo mismo, a esforzarme de la misma manera y eso es lo que dio resultado. ¿Y crees que la llegada de Messi ha beneficiado a la Liga? Claramente. Tener al mejor jugador de la historia, personalmente, para mí es algo grande para todos. Más gente se va a interesar por la Liga, más gente la va a ver y para nosotros es mucho mejor para nuestra carrera. Hablando del torneo que ganó justamente el Inter Miami, League Cup, ¿qué cambiarías y qué dejarías del formato de la temporada pasada? Me gustaría que pudiésemos jugar en México también, que no solo se juegue aquí, entre comillas creo que es una ventaja para los equipos de la MLS. Estando aquí, lo reconozco obviamente cuando juegas de local a cuando juegas de visitante diferente. Lo único que cambiaría es que pudiésemos jugar de visitante y vivir la experiencia de jugar en México, pero de resto es una competición que me gusta mucho. ¿Y el agotamiento físico? ¿No se siente? Sí, pero bueno. ¿Por qué jugar un torneo dentro de la Liga? Sí, pero para eso nos levantamos todos los días a entrenar, para estar preparados para muchos juegos. Para ellos, venir hasta aquí también los cansa, ¿no? Y yo creo que la igualdad de condiciones es lo que hace bonito el fútbol. Si tú igualas las condiciones, va a ganar mejor. Si tienes ventaja sobre algo, puede que ganes algo más fácil que otra cosa.